Yo voy a hacer una fiesta y a todos voy a invitar Ahora pa' las navidades con comelona y demás En esta fiesta señores puede llegar tú el que quiera Porque es mi fiesta de pueblo y para la isla entera Porque es mi fiesta de pueblo y para la isla entera Y el que quiera tocar que toque, el que quiera cantar que cante Porque esta fiesta mi hermano es como la fiesta de antes Que con un tambor y un cuiro, guitarra cuatro y bandero Esperando las campanas despedían el año viejo Esperando las campanas despedían el año viejo Como en los tiempos de antes Y en el brindis del bohemio brincamos por la salud Ven a celebrar conmigo Si no te invito te invitas tú Ven a celebrar conmigo Si no te invito te invitas tú Y como la fiesta es mía Si no te invito te invitas tú Recuerda que puede llegar tú el que quiera Y así se forma la rumba buena Y como la fiesta es mía Si no te invito te invitas tú De tanta gente que yo invite A mi se me ha formado un revolución Y como la fiesta es mía Si no te invito te invitas tú Quiero a todo el mundo así calado en mi fiesta Tú no vayas a llegar pero...